Desde el día en que te conocí, solo pienso en ti mi amor Para un reño, eres chiquito y tan bonito Para un reño, eres chiquito y tan bonito Quieres a una, quieres a otra, sin que te importe mi sufrimiento Quieres a una, quieres a otra, sin que te importe mi sufrimiento Te vas gozando en las cantinas, en cuando quites Te vas gozando en las cantinas Ya se acabará tu hermosura, ya se terminó tu juventud Ya se acabará tu hermosura, ya se terminó tu juventud Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba En paruro En paruro Te vas gozando en las cantinas En cuando quites Te vas gozando en las cantinas Ya se acabará tu hermosura, ya se terminó tu juventud Y así acabará tu hermosura, ya se terminó Por los consejos de tus padres Por los consejos de tus padres, porque soy pobre me dejaste Por los consejos de tus padres, porque soy pobre me dejaste Aunque te amaba tu hermosura, aunque te amaba con locura Con mis chelitas te olvidaré ¡Sapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Suavecito, suavecito! Vamos a bailar, vamos a gozar Este es el ritmo sensacional ¡Julia! Y ahí está la gente libre de paruro ¡Juan Pablo Lusa! ¡El fiscal Yerjo! ¡Eso, eso, 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 eso! Sigan bailando, sigan gozando Sigan chaleando toda la noche ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Huepa! 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 ¡La encantadora! Le brinda su cariño, su amor, sus encantos ¡A todo el Parú! ¡A todo el Parú!